Cambiamos de tema, durante un encuentro entre directores de gabinete y coordinadores del Ministerio del Poder Popular de la Cultura, el titular de este despacho, Freddy Ñañez, señaló que a solicitud del Ejecutivo Nacional se está fortaleciendo la cultura del trabajo. Para eso invito a todos los artistas, cultores, artesanos, artesanas de toda la geografía nacional, independientemente de cuál sea su pensamiento religioso, cuál sea su preferencia política, cuáles sean sus posturas puntuales. Tenemos algo que nos unifica, tenemos algo que nos convoca y es el espíritu de lo nacional y es el interés supremo de la nación. Yo creo que quienes tienen la posibilidad de sacar adelante la patria productiva no son necesariamente ni únicamente los grandes empresarios. Es un principio de corresponsabilidad que nos da cada uno de nosotros en cada cosa que nosotros hacemos. El saber y el hacer son riquezas para nosotros que deben complementar todos los motores que ha puesto en marcha este plan de emergencia económica. El ministro para la cultura invitó al pueblo a que se integre el levantamiento de las finanzas nacionales. ¿Cómo y con quiénes el Ministerio de la Cultura puede contribuir a la reactivación de los procesos productivos? Procesos productivos que son fundamentalmente culturales, asociados fundamentalmente al agro, asociados fundamentalmente a la concepción social que hay del trabajo, colectiva que hay del trabajo. Esto se expresa no solo en la producción de bienes, me refiero a la lutería, a la artesanía, a las artes plásticas, sino también a las experiencias intelectuales y procedimentales que nosotros hemos ido construyendo. Ñañez indicó que se está desarrollando una intensa actividad cultural y formativa constantemente en el seno del pueblo.